Hola a todos, esta es la segunda toma, porque se me acabó la batería del control y se hizo demasiado, demasiado merequetengue en lo que estaba arreglando ese tema y que me haga caso de este, el control alámbrico, entonces vamos a empezar de nuevo con esta toma de Elden Ring. Les voy a contar mi finalidad con el juego, o más bien con este video que estoy grabando hoy, esta vez no estoy en Twitch, estoy grabándolo porque quiero poderme concentrar en lo que les estoy diciendo, principalmente porque quería comunicar elementos básicos de estos juegos, porque el DLC se viene en febrero me parece, que esa es más o menos la fecha que había escuchado. No, no, no me lo tomen demasiado en serio, la verdad es que no he estado siguiendo esa noticia, el DLC llegará cuando llegue, y nada más quería exponer un video donde les explique yo a ustedes lo que yo pienso que sería un buen inicio para principiantes que si buscan un inicio más o menos sencillo, que los encamine bien hacer una partida más o menos bien hecha desde el principio sin tener que tantear tanto en los stats, en donde están las cosas y cosas del estilo, entonces en esta partida voy a hacer varias cosas y de hecho la elección de mi build específico está hecho para poder exponer varias cosas, este build es bastante general, y pues fuera de eso ya que les conté mi finalidad, empecemos con la primera elección que te da el juego, que son las clases iniciales que pueden ver aquí en la pantalla de entrada, este juego cuenta con varias clases iniciales para distintos estilos de juego, por ahorita no voy a entrar con los stats específicamente, pero estas clases realmente capturan varios arquetipos conocidos en RPGs de fantasía, no es nada extraordinario en ese sentido, el vagabundo, el caballero, por ejemplo, generalmente una clase física, a veces tiene un poco de cosas de fe, magia añadidas, este no es el caso del Dunring, aquí el caballero es puramente físico, por ejemplo tenemos este, déjame pensar aquí, el astrólogo, qué bueno que están juntos, y el profeta, de hecho estas dos clases son los arquetipos más comunes de magia en RPGs de fantasía, que el astrólogo es el mago, el lance hechizos, el profeta es el clérigo, un clérigo puro, las otras clases realmente son cosas mixtas en general, incluso el bandido que puede parecer un ladrón, de hecho tiene un stat adicional, que lo hace un build mixto de entrada, pero puede entrar, ya que les di las descripciones generales, en cuanto a clases puras, les puedo decir que hay cuatro, realmente, tienes al vagabundo, que por excelencia es el build físico, ya sea que quieras martillos, katanas, espadas, alabardas, el vagabundo te va a servir bien para eso, y aparte inicia con la vida más alta de todo el juego, entonces si eres principiante, la verdad es que esta es la clase que te recomiendo, este va a ser un montón de builds, incluso tiene suficiente fe e inteligencia para hacer builds mixtos, con una efectividad bastante buena, entonces es el que yo recomiendo, la segunda clase que diría es el arquetipo como físico que le sigue, es el samurai, que lo tenemos aquí, el samurai es más, ya empieza con una katana, está más orientado a destreza, no, no es una terrible elección, tiene un poquito menos de vida, y creo que sería ya buena idea mostrarle los números, vigor, el primer stat, esto de lo que me interesa aquí del vagabundo, tiene 15 de vigor, y si ven los otros stats que están ahí, fuerza y destreza, strength, austerity, 14 y 13 respectivamente, eso es como los stats más importantes para build físicos al inicio, el vagabundo puede usar muchísimas armas de entrada sin tener que subir de nivel, tal vez tenga que subir un poco de destreza, pero su fuerza ya es suficientemente buena para poder usar muchísimas armas a dos manos, el samurai al revés tiene la destreza mucho más alta, tiene un poco menos de vida, pero no es terrible, tiene una vida más o menos promedio comparado con las otras clases que tienes aquí, pero si te interesa iniciar con una katana de entrada, esta es la clase que puedes escoger, y ya tienes un arco, aparte te muestran las armas aquí, a diferencia del vagabundo que inicia con un arma muy general, que es una espada, una alabarda, un escudo, todos inician con ese último item, no me voy a preocupar en mostrárselos, pero se llama, ya no recuerdo el nombre, lo que importa es que nunca lo vas a usar en tu primer playthrough, pero esto es un item más avanzado, realmente solamente es negativo, a menos de que sepas lo que estás haciendo con él, entonces no se preocupen por él, quería mencionar una cosa, ahorita que mencioné los dos builds físicos, que los dos son nivel 9, no se preocupen demasiado por el nivel con el que inician su clase, realmente no significa demasiado, deberían de fijarse en los stats que les interesan, bueno, pero voy a continuar con los arquetipos y luego voy a explicar los stats, los siguientes dos arquetipos de caster, los dos de fantasía que siguen, que es el clérigo y el mago, lo voy a hacer en este orden, primero el mago, inteligencia en todos los juegos souls, se refiere a lo que en RPGs clásicos van con hechicería, magos lanzan rayos azules, morados y láseres y todo lo que quieras, esta es la clase por excelencia para casting de hechizos en general, y si ven empieza con nivel 6, un nivel un poquito más bajo, pero vean su mente e inteligencia son excelentes de entrada, y subir de nivel al inicio del juego realmente no pega, no se deberían de fijar en el nivel, pero iniciar con 16 de inteligencia ya es una ventaja increíble, y de hecho solo tiene que subir de nivel dos veces para poder utilizar uno de los catalizadores, que es lo que tiene agarrado para usar magia, uno de los mejores catalizadores del juego para el inicio del juego, te va a carrear bastante hasta que llegues a nivel 40 y tantos, donde ya vas a tener que utilizar otro báculo o catalizador, la siguiente clase es el profeta, este, el profeta no es una clase de puro casting, pero tiene una fe bastante alta, igual que el astrólogo, si lo ven aquí 16 de inteligencia, aquí tenemos 16 de fe, la fe está más asociada a magia curativa y piromancias, la magia de fe de hecho es muy variada, pero generalmente es magia de soporte, no es magia que vas a estar usando, lanzando cosas al enemigo, no de una manera pura como sería un astrólogo, que está lanzando proyectiles todo el tiempo, si hay proyectiles en fe, pero no es su foco principal, tienen principalmente hechizos de soporte, proporcionar defensa contra magia, defensa elemental en general, de hecho tienen bastantes herramientas para eso, curaciones, tienen un encantamiento, como se dice en el Den Ring, que te permite hacer más daño, con armas físicas, en general, y de hecho sus encantamientos curativos y buffs, magia de soporte, afectan a otras unidades amigas, si tienes amigos ya sean multijugador, o luego voy a platicar de esto, los espíritus, que puedes llamar tú, esto va a afectarlos, los puedes curar, los puedes buffear, les puedes dar más defensa, ese tipo de cosas, entonces si ese es el tipo de juego que te interesa, el clérigo es para ti, y pues antes de platicar de las otras clases, que realmente están ahí para cosas mixtas, de lo que les acabo de contar, voy a explicarle los stats, y en este nivel, yo sé que la traducción en español tiene variación, por ejemplo yo sé que en español, el tercer stat endurance se llama vigor, entonces esto me causó confusiones, con una persona que me preguntó que stats hubo, y yo le dije, vida, vigor, es lo que le dije, vigor, un montón de vigor vas a necesitar, y luego me dijo, todavía me muero muy rápido, y resulta que estaba volteado, entonces voy a utilizar el inglés más como referencia, y lo voy a traducir a partir de ahí, si están en Xbox, creo que es donde está vigor como endurance, pero en orden, como están ahí, es el primero vigor, así le voy a decir, es tu vida, más voy a decir vida para que no haya confusiones, de nuevo vagabundo, es el que tiene la vida más alta de todos, y es de lo primero que tienes que subir, los primeros tres stats de hecho, son tus stats de recursos, porque el siguiente es mente, que especifica cuánta magia en general puedes usar, o concentración, en el caso de guerreros, los guerreros también usan un poco de concentración, para usar ciertas habilidades, pero no necesitas demasiadamente, 10 de mente para un guerrero, es excelente, normalmente no vas a tener que subir más que eso, esto incluye guerreros, ladrones, bárbaros, lo que se te ocurra, todo lo que tenga que ver con armas físicas, no requiere una cantidad de mente muy grande, si estás más arriba de 20, ya te digo, haz casting, ya eres hechicero, si tienes más de 20, endurance, o aguante, es el siguiente stat, este determina cuántas cosas puedes cargar, sin volverte más lento, con tu personaje, y aparte cuántas acciones puedes tomar, hay una barra verde, que cuando tomas acciones, se va a gastar, y un buen aguante, te va a permitir hacer más acciones, 11 de aguante, no es excelente, pero tampoco es terrible, creo que el que tiene peor aguante de todos estos cuates, es este, el clérigo, si, 8 de aguante, de hecho, con él siempre tengo que subir un poco de aguante, porque si puede ser muy pocas acciones, antes de hacer cosas, y bueno, antes de tener que recuperarse, y por eso también el astrólogo, tengo que tener cuidado con eso, pero si ven este, 11 de aguante, para clases iniciales, es muy bueno, el que le sigue, el más alto para ser samurai, y pues yo opino que es bastante alto, para el principio, yo normalmente, incluso para builds muy altos, lo dejo en 20, si en serio necesito armadura pesada, si lo subo más, pero generalmente, no requiero más que eso, porque hay bastantes buffs, y equipo que puedes usar, que complementan tu aguante, entonces muchas veces no es necesario, pero voy a continuar, con los que siguen, los siguientes 4 stats, son tus stats de daño, son los que van a determinar tu daño, y estos se dividen en dos, fuerza, destreza, que son tus stats físicos, y tu inteligencia y fe, tus stats mágicos, voy a decirles así, fuerza y destreza, como lo que suena a fuerza, es como para martillos, por ejemplo, armas grandes, y destreza son para armas rápidas, katanas, cuchillos, tal vez espadas, no se lo tomen demasiado en serio, cuando digo como esta clase de armas, el juego tiene una mecánica, donde puedes cambiar, el escalamiento de equipo, en general, entonces, tú puedes hacer una katana, que escale con fuerza, nada más que la katana, que escale con fuerza, va a ser un poquito peor, que la que escala con destreza, pero no es una terrible opción, para builds de fuerza, que tal vez requieren, un arma de corte, rápida, para ciertas aplicaciones, entonces, pero finalmente, si tómenlo así, como un arquetipo, fuerza son para cosas lentas, que pegan fuerte, destreza, vamos para cosas más rápidas, que más que nada, vas a cortar, vas a cortar a alguien, con pequeños cortes, hasta que sangren, o se mueran, o lo que quieras, los siguientes dos stats, inteligencia y fe, se refieren a, como ya les había dicho, magia de rango, inteligencia, voy a decirle, magia fría ofensiva, que utiliza muchos proyectiles, hay unos buffs, específicamente, y hay armas mixtas, que lo requieren, que va a ser el caso del build, que voy a escoger, y fe, que de nuevo, ya les dije, tiene que ver con curaciones, buffs, encantamientos, que permiten, darle distintos beneficios, a ti, y a tus compañeros, de juego, ya sean, online, o offline, como los espíritus, los espíritus, perdón, mi primo y yo, hacemos mucho el chiste, de decir espíritus, lo tengo tan pegado, que lo digo en reflejo, y, el último stat, este está muy difícil de explicar, porque arcano, es un stat mixto, no es mágico, y, no es físico, arcano, para builds físicos, te puede ayudar, en ciertas condiciones, para mejorar, el estatus, que generan tus armas, como sangrado y veneno, esto va a requerir, que tus armas, sean modificadas, para poder soportar esto, y en cuanto a magia, va a permitir el uso, de ciertas, de ciertas, encantaciones, o hechizos, que, que generalmente, de hecho, tienen que ver con sangrado, no, este, hay un, hay una encantación, algo que escala con fe, generalmente, que, también utiliza, sangrado, ejerce sangrado, yo le digo las abejas, porque parecen abejitas, que te están siguiendo, y te causas sangrado, no, entonces, cuando me vean, si me ven en Twitch, y digo, bees, estoy hablando de eso, son las abejitas, que me están siguiendo, era algo muy popular, en pvp, hasta que se nerfeó bastante, y de hecho, arcano, sigue siendo muy potente, los, los builds arcanos, puros, generalmente, no se ven, en multijugador, pero, fe y arcano, perdón, no fe y arcano, de hecho, fe y arcano, sí, pero estaba hablando de destreza y arcano, para lo que se usa el bandido, de hecho, si lo ven, tiene 13 de destreza, 14 de arcano, empieza mixto, es difícil de usar un build mixto, de ese tipo, de entrada, pero, es muy efectivo, por ejemplo, una katana, desangrado, requiere, destreza y arcano, y es extremadamente efectiva, existe una katana, ya más, más al final del juego, que justamente escala con estos dos stats, fue muy, muy usada en multijugador, hasta que, le dieron el nerf, y justamente, hablando de arcano, empecé con bandido, pero también está el héroe, que es justo la clase de fuerza y arcano, que también existe, existen armas lentas, que requieren arcano, bueno, armas grandes, que pegan fuerte, y son muy buenas también, fuerza arcano, es menos usado, que destreza arcano, pero sigue siendo un build, extremadamente efectivo, entonces, si están pensando en usar sangrado, veneno, en general status, para builds físicos, estas dos clases son excelentes, bandido y héroe, nada más tomen en cuenta, estas son clases más avanzadas, en el sentido de que, van a requerir un poco más de, más de tiempo, para que agarren su poder máximo, no es algo que va a tener, efectividad al inicio del juego, de hecho, el inicio del juego, para estas dos clases, puede ser un tanto rudo, porque tienen bastantes niveles, gastados en arcano, y no vas a poder usar eso al principio, y bueno, guerrero, si les doy sincero, es una clase que tiene los stats, por todos lados, no lo veo como algo muy efectivo, pero voy a continuar, con las descripciones de, de builds, porque me faltó uno, muy importante, que es fe y arcano, fe y arcano, es un mix, yo diría más avanzado, porque va a requerir, que tú sepas, donde están ciertos hechizos, pero fe y arcano, también es extremadamente bueno, para eso sirve el clérigo, también, se llaman encantaciones de dragones, un build de dragón, tengo un build de dragón, exactamente, y he, matado a gente, con una sola encantación, con el min maxing correcto, es este, pero de nuevo, requiere min maxing, requiere mucho conocimiento, ya del juego, de las mecánicas internas, y no lo recomiendo, para un primer playthrough, tal vez este, podrías iniciar como clérigo, utilizar solamente cosas de fe, de piromancias, y luego migrarte a dragones, una vez que entiendas mejor el juego, pero dragones rompe el juego, lo rompe, y va a ser la cosa más fácil, que vas a hacer una vez que entiendes, cómo funciona, y una vez que entiendes, cómo funciona, ya no tienes que pensar, pero las otras clases, que no he descrito, de hecho, este, fuera de guerrero, son las otras dos, que están aquí, confesor, y, no sé cómo decirle al Grudge, pero voy a seguirle diciendo Grudge, son clases, que tienen los stats, por todos lados, realmente no se especializan, en demasiado, no, el confesor, no tiende a ser la clase óptima, para ningún estilo de juego, que yo he probado, y he probado bastantes builds, y confesor, no hace nada, que otras clases no puedan hacer más rápido, entonces nunca he tenido que escoger, confesor, profesor, pero confesor es, a mí me gusta, porque empieza con un fashion, vean ese, vean eso, que trae puesto, está excelente, parece inquisidor, con su espada, su escudo, y su capucha negra, y justamente, te cuenta el juego, lo que hacen los confesores, y sí, es interrogar, prisioneros, que es la otra clase, que me faltaba, esta es la clase, a usar, para habilidades mixtas, de destreza, con inteligencia, incluso fuerza, con inteligencia, también, aunque inicia, con una fuerza, bastante mediocre, a veces requieres, un poco de destreza, para utilizar, otras armas, de todos modos, entonces, 14 de destreza, no es terrible, para builds mixtos, de inteligencia, builds mixtos, de inteligencia, con fuerza, destreza, son de lo que más me gustan, tengo un vagabundo, este mixto, que utiliza algo, que se llama el arpón, de los hombres de arcilla, son, es un arma, de fuerza, e inteligencia, y la tengo escalando, así, es excelente, el plan, voy a escoger, prisionero, para este build, y luego les voy a contar, por qué, hay un arma específica, que quiero usar, pero también una clase específica, de modificaciones, de armas, de las que quiero sacar jugo, que es un estatus, que a mí me gusta mucho usar, es excelente, para todo el juego, de hecho, ahí, vamos con última clase, que no he descrito también, el Grudge, nivel 1, es el que tiene menos niveles, obviamente no, es nivel 1, de hecho, esto no era cierto en Dark Souls 1, porque podías tener, dos niveles iguales, y dos stats iguales, dos niveles distintos, y stats iguales, porque iniciaste con clases distintas, lo cual es absurdo, si lo piensan así, pero ahorita ya, nivel 1 en serio, tiene menos niveles puestos, en los stats, que los demás, pero está todo parejo, en todos los niveles, esto no significa, que sea óptimo de escoger, tiene demasiado, en general, en alguna cosa, si quieres hacer cosas de fuerza, tiene demasiada fe y arcano, si quieres hacer cosas de destreza, cosas así, no es un build avanzado, para nada, empiezas con un arma excelente, que es el mazo, y no tener armadura, al inicio del juego, no es terrible, puedes obtener armadura, en menos de 5 minutos, gratis, esto no es, ya siempre que escuchan, y haces tu, tu play through the rage, es muy avanzado, porque no tienes equipo, pues que nada te detiene, ni triar todo tu equipo, con cualquier otra clase, iniciar así, y sus stats, pues no son terribles, de entrada 10 de vigor, así que, yo no recomiendo, esta clase, específicamente, pero si quieres experimentar, yo opino, que es una buena clase, porque como tiene todo parejo, generalmente, para experimentar, con varios builds, no requiere, una inversión en demasía, en builds específicos, entonces, si quieres probar, distintas cosas, yo creo que es una clase muy buena, y de nuevo, el mazo, es un arma, excelente, mata muchas cosas muy fácil, de hecho, lo primero que voy a hacer, con mi prisionero, es conseguir un mazo, luego van a ver por qué, lo voy a explicar, más a fondo, en su momento, pero creo que ya terminé, de exponer, más o menos las clases, pero voy a resumir un poco, para cosas físicas, vagabundo, samurai, excelentes, magia, estamos hablando de, astrólogo, y profeta, dependiendo de si quieres, magia ofensiva, o magia curativa, y las otras dos clases, arcanas, que son este, héroe, y bandido, la clase mixta de inteligencia, que es prisionero, y las otras tres clases, digamos, están ahí, en mi opinión, un poco de adorno, y les voy a contar por qué, ahora sí, hablemos de un poco de optimización, y esto importa, únicamente para el multijugador, esto es totalmente, para multijugador, porque el multijugador, funciona a base de tu nivel, entonces, para tener la ventaja máxima, en multijugador, requieres la mayor potencia, con el menor nivel, porque vas a estar machando, con gente de tu nivel, más o menos, y la mejor manera, de obtener una ventaja, pequeña inicial, es tener un build, que requiere, la menor cantidad de niveles, para llegar a, a tu estilo, y ya tengo, una página abierta, que es la que yo uso, para escoger mi clase, donde hago mi build, lo ven aquí, este es Mugen Monkey, lo voy a poner, en la descripción del video, y voy a hacer el build, y les voy a, explicar por qué es prisionero, samurai, no es mala opción, para lo que quiero hacer, voy a poner 30 de vida, por decir algo, no tiene que ser eso, voy a poner 40, para que no me diga nada, yo les dije, que 20 de aguante, es algo que, hago mucho, sé que voy a necesitar, 16 de fuerza, por algunas armas, que voy a querer usar, y principalmente, voy a tener destrés, entonces voy a poner, 25 de destreza, es un buen lugar, para detenerte, para niveles más o menos, como de 80, y voy a poner 25, de inteligencia, no, y podemos ver que, el vagabundo, es la clase óptima, no, oye, tengo mucha inteligencia, sí, pero el vagabundo, resultó ser muy bueno, y hasta por un nivel específico, este, samurai, está cerca, no, y el prisionero, también está aquí, y si ven, este, obviamente el profeta, iba a estar hasta abajo, es una clase de fe, si le estoy poniendo inteligencia, y stats físicos, le pierde mucho, ¿no? vean esta diferencia de niveles, 73, 87, son 14 niveles de diferencia, si yo quisiera hacer, este build con profeta, tendría que llegar a 87, en cambio, con vagabundo, solo necesito llegar a niveles 73, y tener la misma potencia, en el mismo estilo de juego, pero, también quiero un poco de mente, porque planeo usar, otras cosas que requieren mente, principalmente algo que se llama, cenizas de guerra, y por eso, me ha salido, el prisionero, como la clase más óptima, para lo que quiero hacer, de nuevo, estas otras clases, que me están saliendo, no serían mala opción, que son vagabundo, astrólogo, samurai, pero pues, por ese nivel extra, voy a escoger al prisionero, y generalmente, me gusta mucho, el prisionero, porque inicia con poca vida, mucha destreza, es este, a mí se me hace un inicio interesante, y no tengo ningún prisionero, en mis builds, entonces, va a ser el prisionero, generalmente escojo vagabundo, tengo muchísimos vagabundos, es una clase, muy versátil, y, de nuevo, con el tema que estaba diciendo, siempre que, hago builds, con distintos stats, nunca, nunca me ha salido confesor, como el, como el stat óptimo, pero, por ejemplo, el Gresh, este siempre está en la mitad, en algún lado, por eso les digo que es, súper óptimo para experimentar, este siempre me sale mediocre, nunca es, demasiada inversión, para llegar a, a un build, de nuevo, voy a poner este, URL, pero, la verdad es que si eso es su primer, su primer Souls, su primer, tipo de este juego, escojan el que se les vea, atractivo, no va a ser gran diferencia, pero como a mí, me interesa ser multijugador, yo si voy a, minimizar y maximizar, minimizar niveles, maximizar poder, no, para, llegar al multijugador, con una ventaja de, ya vieron, 14 niveles potencialmente, no, sobre mi oponente, que tal vez, escogió una clase, menos óptima, para lo que quiera hacer, entonces, este, empecemos, el prisionero, empieza con un estoque, un catalizador, y un escudo, tiene un hechizo, bastante débil, en mi opinión, creo que es tipo, ya tengo guardada, mi apariencia, entonces, este, no tenemos que, preocuparnos por eso, déjenme ver la voz, porque, la voz me importa, no, quiero, la madura 1, por favor, me molesta mucho, la voz joven, en este juego, ya tengo el nombre escogido, era para no gastar, demasiado tiempo, haciendo estas cosas, ahora les quiero hablar, un poquito del keepsake, o el regalo inicial, este, es algo, que tampoco importa, pero a mi me gusta, ahorrar un poco de tiempo, escogiendo la semilla, la semilla, te da una curación, al principio del juego, ya de entrada, una curación, máxima, entonces, tienes esta ventaja, también funciona muy bien, escoger la runa, los impios, no sé cómo decirle a esto, son espíritus, que puedes llamar, también son muy buenos, a mi me gustan, fuera de eso, yo no opino, que ninguna de estas cosas, sea extremadamente buena, incluso, todas las puedes obtener, en el juego, rápidamente, de hecho, incluyendo estas ramas, de encantamiento, no se preocupen, que hacen estas cosas, son muy potentes, pero no las requieres, en lo absoluto, hasta, más allá, de cuando ya llegas, al final del juego, donde ves varios voces, donde podrías utilizar, estas ramas, pero bueno, no importa, voy a escoger ahorita, la semilla, un item extremadamente bueno, y pues empecemos, de entrada, les voy a contar, cuál es mi plan, en lo que inicia el juego, y, voy a dejar que inician, las escenas, las cinemáticas, y todo lo demás, y luego les voy a contar el plan, la semilla, la semilla, la semilla, El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar, a través de la lluvia, las tierras entre ellos. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar, a través de la lluvia, el gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. El gran rey de Elden fue aburrido en nuestro hogar. Y una otra, a la que la gracia volvería a bendecir. A tarnished of no renown Cross the fog To the lands between To stand before the Elden Ring And become the Elden Lord Les voy a mostrar un inicio sencillo Donde pueden obtener La mayor cantidad de poder Voy a decirlo en un tiempo corto Voy a tratar de no salirme A áreas muy avanzadas del juego Pero vamos a tener que irnos A algunas zonas un poquito avanzadas Pero no vamos a pelear con nada Solamente para recoger cosas básicas del build Y recoger cosas básicas Para varios builds De hecho el juego empieza en un lugar muy interesante Llamada la capilla de anticipación Se le pusieron atención a la cinemática En algún momento el narrador empezó a listar personajes Todos ellos iniciaron aquí también Hemos sido resucitados todos He iniciado aquí Y hemos salido ¿no? Tú eres el último que ha salido De la capilla de anticipación Y lo primero que puedes ver en la capilla de anticipación Es digamos la primera zona importante Que es el castillo de Limgrave La verdad no sé cómo se traduce eso en español Ni idea Y el Terrarbol ¿no? La importancia del Terrarbol es El Terrarbol es central en la historia del Dunring Si les interesa la historia del Dunring No me voy a meter mucho en ella Más de lo que ya me metí Pero pues esta cosa es central ¿no? Voy a platicar más del Terrarbol Una vez que estemos caminando Recogiendo cosas Y cosas del estilo Cuando tengamos tiempo Y no tenga que quedarme parado No hay nada aquí en esta zona inicial Para que te quedes viendo En los Souls generalmente Hay un jefe inicial En el que estás Se espera que pierdas contra esta cosa No lo vas No vas a ganar en lo absoluto En Dark Souls 1 tienes que correr Lo puedes matar Pero en principio El juego realmente te impulsa a correr Voy a intentar ganar No creo que gane Yo estoy muy malo peleando con esta cosa Vamos a intentarlo El detalle es que tiene Te puede cachar con sus dos manos Brinco ¡No! Ya me morí Les dije Y aparte el prisionero Inicia con muy baja vida Creo que solo hay una clase Que inicia con menos vida Que el prisionero Me parece que es el profeta Pero voy a dejar que la cinemática Corra Porque Melina nos va a contar Un par de cosas No te preocupes No te preocupes No te preocupes Dijimos que arru No te preocupes No te preocupes Venforward De la clara Y no te preocupes De la clara Enrique ¿Vajтра no te preocupes ¿Vamos amenazas No te preocupes атов Melina, muy críptica la niña Justamente dice dos cosas Una más críptica que la otra Que uno de nosotros, uno de los tiznados Va a buscar el anillo de Elden No voy a entrar en todo lo que hace el anillo de Elden Pero sabiendo que es el título del juego Se imaginarán que es muy importante Y la segunda es que buscar dicho anillo Viola la orden dorada La orden dorada no es una orden en el sentido de un decreto Es una religión Entonces hacer esto es ser hereje Lo primero que hace el juego es darnos nuestros materiales curativos El frasco rojo cura tu vida El frasco azul cura tu magia Como cuando me refiero a cura tu magia Es que tu personaje utiliza una barra azul Que tienes arriba a la izquierda La pueden ver ahorita en este momento Cada vez que utilizas o habilidades de guerrero Específicas de tu arma O magia Ven como se gasta El frasco azul se encarga de gastar esto Recuperarlo, perdón Y el frasco rojo Se encarga de tu vida Que eso lo requieren todos En este caso lo voy a mantener así Como escogí la semilla Puedo añadir una nueva carga en mi frasco A ver si necesito cargas distintas No, están muy bien así Cuatro de vida, uno de magia Se me hace excelente para el inicio Fuera de eso no hay nada que hacer A donde me acabo de tirar en este momento Y lo debe de haber dicho antes de tirarme Es el tutorial del juego De hecho Hubo un parche Que añadió un mensaje Para decirle a la gente Que este es el tutorial Porque muchos jugadores No se tiraron al acantilado Por así decirlo Porque pensaron que iban a morir Que el juego los estaba troleando De que deberían de tirarse ahí Que From lo ha hecho antes En el pasado Esto no es Esto no es nada extraño ¿Sabes? Estaba viendo que las gráficas Se ven un poco extrañas Entonces este Quiero ver si hay algo Que está específicamente bajo ¿Sabes? Esto debería de estar así Sí A mí no me gusta el El Motion Blur Entonces este Lo apago ¿No? Sobre todo en estos juegos Donde te mueves mucho Ver el borrón a mí Se me hace muy ¿Cómo lo digo? Me choca en la mente ¿No? El tutorial es excelente Pero yo lo estoy haciendo Por este Por el emote Todo lo que Te está tratando De enseñar el tutorial Yo lo voy a explicar Mientras estamos haciendo Distintas zonas del juego Entonces Mientras estamos haciendo El tutorial Les voy a contar de mi plan Específicamente Que ya le había contado De una manera muy breve ¿No? La idea es poder mostrarles Una ruta De inicio Que puede funcionar Para varios builds ¿No? Tal vez no funcione Para todos los builds Que quieran hacer Pero para los builds Básicos De los primerizos A mí se me hace excelente Por ejemplo Si van a hacer Incantaciones de dragones Lo que voy a hacer Realmente no es como La manera óptima De llegar a Incantaciones de dragones Este es chistoso El juego te enseña A lidiar con estos enemigos Con grandes escudos Que es tomar tu arma A dos manos Y atacarlos Hasta romper su guardia Pero otra manera efectiva Es hacer lo que acabo de hacer Que es correr como loco Alrededor de ellos Hasta que su espalda Este descubierta Y atacarlos por la espalda Es una manera muy efectiva De manejarlo Pero pues requiere Un poco de dominio Sobre el movimiento ¿No? Estar cómodo Con jugar sin bloquear En el sentido Loquear No en el sentido De la fiesta Sino de Hacer locon Sobre tu Oponente ¿No? Me van a ver hacer eso Yo no espero que Ustedes hagan esas maniobras Voy a tratar de Que todo lo que mate Este Se pueda hacer Sin gran habilidad En el juego Sin 10 años De experiencia En el género Si me entienden Que sea algo así Como de De solamente esquivar Atacar Esquivar Atacar ¿No? Nada Super intenso Este enemigo Específicamente Tiene más vida Que los otros Cuando jueguen El juego Van a saber Porque No tiene nada Que ver con Historia Es para mostrarles Lo que acabo De hacer En ese momento Que es un ataque Crítico Después de De un ataque Que puedes hacer Brincando ¿No? Y de hecho Voy a platicar De eso un poco más Una vez que salgamos De aquí El primer jefe Del juego Del tutorial Excelente El soldado De Dios Rick Es un meme Disculpen Es un soldado De Godric Así se llama El primer jefe Mayor de este juego Se llama Godric Acabamos de recibir Nuestro primer emote Fuerza Me parece que Lo puedo poner Aquí ¿No? Que bueno Que me acabo de acordar A mi no me gusta Tener mis curativos Aquí En esta parte De Yo los pongo Generalmente Aquí Les voy a contar Un poco De esto Que añadió Elden Ring Esto es nuevo Aparte del brinco Que puedes brincar Y atacar Ese brinco Ese es nuevo Para Elden Ring En cuanto a los souls Pueden hacer ataques fuertes Ataques débiles Desde brincar Sin tener que hacer Este Un movimiento Tan Lo voy a decir Incómodo En los souls Originales Aquí ya tenemos Un botón Que hace eso Esos dedos Son para multijugador No se preocupen Demasiado por ellos Ok Lo que les iba a contar Es que mucha gente Tiene sus curaciones En la barra De items Que está abajo Yo personalmente Prefiero tenerlo En lo que Se llama El pouch El juego La mochilita La cangurera En mi caso Está en la cangurera Que puedes activar Manteniendo Apretado triángulo O Y En Xbox Y pues De hecho Tengo al revés Mis frascos Que bueno que lo hice Porque me di cuenta Y Ya está Entonces dejo Apretado triángulo Izquierda Es mi curación Derecha Es la La regeneración De magia Esa es una preferencia Mía Ustedes pónganlo Donde se les haga Más cómodo Me van a ver Poniendo cosas En mi En mi cangurera Que uso comúnmente Para que siempre Sea el mismo input No me tengan que preocupar Donde está mi curación Voy a descansar Por si veo que tengo Que hacer algo No Ok Perfecto Vamos a hablar Con el primer NPC Él es Barre Barre Y te va a decir Espantaviejas Oh, sí Tarnished ¿Estamos? ¿Vamos a las tierras En entretenidas Para el reino El reino Bien Claro que lo tienes No hay maldición En eso Sinfortunadamente Para ti Pero Estás Mádenas Sin guiudas Sin la fuerza De las runas Y Sin una invitación A la mesa De la mesa De la mesa Estás No hay maldición Te parece Que no hay maldición En la oscuridad De la mesa Sinfortunadamente Para ti Pero Hay un rayo Enf�ido De la esperanza Para incluso La heredad Sinfortuna Barre Lleguen Cuidado Escucha ¿Estás familiar Con la gracia La luz De la vida Que te da Lleguada Puedes también observar sus rayos verdes, apuntando en una dirección particular a veces. Esa es la guía de la gracia. Un camino que debe viajar. Hmm, de verdad. La guía de la gracia mantiene las respuestas. Te llevará a la guía de la guía, en el camino que debes seguir, incluso si te lleva a tu grava. Para esa iglesia que está ahí. Pero... El gran camino es llegar a ese castillo. Incluso si sigo platicando con Barre, él te va a decir eso, pero no es algo que nos interese. Voy a recoger esto, son cosas de multijugador. Ahorita no me voy a meter con el tema de multijugador. Pero estoy activando cosas que voy a usar después. Y pues vamos a nuestra primera zona, ¿no? No nos queda de otra más que ir a patín. ¿Por qué no tenemos el caballo torrento del juego? ¿Saben que necesito unos huesos? Gracias. ¡Gah! El juego es psíquico. Le dio mi mente. Le dije, necesito huesos. Quiero un par de huesos más, gracias. Gracias. Muy bien. Esto lo voy a requerir para hacer este, el crafteo inicial del juego. De hecho, hice el tutorial no solo para el emote. Te da más o menos unas 500 almas. Almas. Runas. Me van a cachar diciendo cosas que... Que son un poquito viejas. Todavía le digo catalizador a los báculos. Porque en los juegos originales estos eran catalizadores. No báculos. Pero ahora se llaman báculos. Y le sigo diciendo catalizador. Perdón. Si me escuchan decir eso, entiéndanlo como un báculo. Puedo verlo. Y también puedo ver... Que no estás después de mi nariz. Entonces, ¿por qué no comprar un poco de algo? Soy Kale. Un proveedor de bienes. Como dice Kale. Él... Es un vendedor de bienes. Es un... Es un comerciante. Y lo primero que le deberías de comprar es este kit. De crafteo. O... De... Fabricación, supongo. ¿No? El mismo, de hecho, te lo recomienda. No está tratando de engañarte. Efectivamente. Este es un... Un artículo que debes comprar. Lo más pronto posible. Eh... De hecho, déjenme sacar unos... Cuatro de estos. No. No, no, no. Todo está bien aquí. Ah, ¿saben qué sí necesito? Sobre todo para ustedes. Ah, una antorcha. Adiós. Porque... Yo conozco los niveles. Pero les voy a querer mostrar cosas. Y vamos a necesitar luz. Para que ustedes puedan ver estas cosas. Regresando al tema de... De Kale, ¿no? De... De este comerciante que vemos aquí. Él es bastante importante, sí. Como comerciante. Pero... Hay otros comerciantes en el juego. Todos con su importancia específica. Y... Realmente... Algo que quería decir es que no descuenten la importancia de fabricar distintos tipos de... Artículos. Porque... Los artículos fabricados... Son de los... De las cosas más potentes en el juego. Sobre todo al inicio y a medio juego. Cuando tus armas no están totalmente mejoradas. Ah, sí. Voy a... Voy a matar soldados y cosas así. Para obtener un poco de runas. Quiero comprar más cosas. Sobre todo quiero comprar un hechizo. Eh... Mi... Mi antorcha favorita es... Mágica. Y... Sé exactamente dónde está. Voy a ir para allá. Después de que haga como que las cosas iniciales. Eh... Se llama... Luz Estelar. Y... Es... Es... Es un hechizo bastante divertido. Me gusta decir Luz Estelar. De entrada. En este momento no voy a usar el escudo. Eh... Voy a utilizar mi antorcha. La antorcha dobla de escudo. No es excelente. Pero es muy bueno en lugares como estos, ¿no? Donde... Donde no ves nada. Si no conoces. Ah... Realmente... Yo... Yo estoy cómodo jugando sin escudo. Pero... ¿Sabes? Una espada como la que tiene el prisionero. Que es una especie de estoque. Ok. Se beneficia mucho de un escudo porque... Puedes atacar desde atrás del escudo. Ah... De hecho creo que lo puedo hacer con la antorcha, sí. Mientras bloqueo con la antorcha. ¿Qué estás haciendo? Ah... En lo que hace... En lo que se confunde voy a lanzar otra... Ajá. Ok. Lo suavizamos, ¿no? Al lobo que está aquí. Esta cueva. Esta primera cueva a la que fui. Es una cueva muy buena para iniciar el juego. Es muy fácil. Es muy corta. Ah... Oigan ustedes dos, por favor. Deja de brincar. Te lo suplico. Tú ven a mí. Bueno, vendrás a mí cuando quieras, supongo. Mientras voy a matar a tu hermano. No pensé que fuera a morir de un golpe. Por eso ya tenía, este... Puesto el segundo. ¿Dónde estás? Ok. ¿Tu hermano dónde está? Acabamos de recoger un jarrón que nos va a servir para fabricar jarras. Quiero ver si tengo los materiales para fabricar, ¿no? No. Pero les dije que necesitaba huesos. Y esta es la razón por la que necesitaba huesos. Les quería mostrar la potencia de artículos fabricados. De hecho, tenemos bastante destreza. Entonces, este... Puedo, por ejemplo, matar a un lobo. Sin necesidad de pelear contra él. Y hago bastante daño, ¿no? Sobre todo para algo que me salió gratis. Solamente requería huesos de bestia. Y este... Este item específico que recogí es muy, muy bueno. En general. Sobre todo para builds que tienen destreza alta. Porque ese artículo escala... Esos cuchillos, ¿no? Escalan con destreza. Principalmente. Voy a matar al boss de aquí. Déjenme agarrar ahora sí mi escudo. Ya que ya acabamos con... Con esto. Algo curioso del hechizo con el que inicia el prisionero. Normalmente los enemigos esquivarían la magia. Pero como... Como no es algo que se ejecute de inmediato. Como que a los enemigos se les olvida que está ahí. Y nunca, nunca le esquivan. A menos de que sea un accidente. Awww. Ja, ja, ja. Voy a ver si le puedo hacer un parro. Oh, no. Ja, ja, ja. Ja, ja. Le quiero hacer un backstop, pero... Dos, porque no estaba seguro. Jo, 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 jo. ¿Qué fallo tan milagroso? Ja, 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 ja. ¿Sabes? No estoy acostumbrado a hacerle farry a este enemigo específico. Oh, no. No me mates. No me hagas quedar como... Como un imbécil. A backstop. Excelente. ¿Qué? Crea... La verdad es que creía que ya lo tenía. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Lo maté no porque me diera algo muy bueno, sino que quería específicamente las runas que tiene. Tengo runas que he recogido, no estoy seguro. Tengo un para. No algo extremadamente bueno, pero lo voy a necesitar para comprar el hechizo que quiero. ¿Dónde anda lo que estoy buscando? Aquí está. Cada vez que mates a un enemigo en... Bueno, a un boss. A un jefe. Ya sea una catacumba, cueva, lo que quieras. Va a haber una de esas cosas que te regresa al inicio del nivel. Excelente idea de From, gracias. Antes tenías que caminar. Esto te ahorra la caminata. De la victoria, por así decirlo, ¿no? Pero... Me empujan. Te quiero a ti. Ahorita voy a obtener algo que se llama... Cuchillo de afilamiento. Me parece que es la traducción correcta. Sirve principalmente para modificar armas. Y cambiarles algo que se llama una ceniza de guerra. Que es algo que no he explicado. Tus armas tienen cuatro ataques básicos. Digo básicos porque son los que inician desde que estás parado sin correr, ¿no? Este... Es el ataque débil. Ataque fuerte. A dos manos también tienes ataque débil y ataque fuerte. Realmente cinco, perdón. Es otro ataque débil y ataque fuerte. Seis hablando de esto. Porque desde agachado puede ser un ataque débil. El ataque fuerte es el normal, de hecho, siempre. Solamente tienes el ataque débil agachado. Y luego tienes la ceniza de guerra. Que se hace con L2. O LT. ¿Sí? LT. L2 funciona excelente para eso. Y son habilidades especiales que tienen tus armas. Pero... Se pueden cambiar entre armas y para eso nos sirve el cuchillo de afilamiento. Primero escuchemos a Melina. Hola. 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 Yo soy Melina Te ofrezco un acuerdo ¿Has escuchado de los Maidens? Ellos sirven los dos Maidens ofrecen guion y ayuda a los tarnidos Pero tú, me siento, son Maidens Yo puedo jugar el rol de Maidens Te ofrezco los runes en fuerza Para ayudarte a ti en tu procura por el rey de Elden Solo necesitas llevarme conmigo A la pieza del árbol A la pieza del árbol Entonces se ha terminado Me asusten con la gracia Para convertir las runes en fuerza Ah, otra cosa Me asusten conmigo Este rango Usa Para atravesar grandes distancias Se sumerirá un árbol espectral llamado Torrent Torrent te ha elegido Tratá-lo con respeto Estaba hablando sin el micrófono Abierto Esa fue mi culpa ¿Saben? Necesito algo de destreza Están conmigo Tus pensamientos Tus admisiones Están conmigo El poder Adiós, Melina Muchas gracias Melina nos ha dado acceso A subir de nivel Por medio de su poder Entonces ya Ya podemos subir de nivel Propiamente hablando ¿No? Ahorita lo que yo quiero hacer Es obtener un par de cosas De este campamento enemigo Yo prefiero Antes de andar peleando Con todo lo que está ahí Digamos Quedarnos con menos soldados Porque Si alguna vez han atacado Este campamento De manera directa Se darán cuenta Que existe uno de estos soldados Que llaman a los demás Y realmente Es un pequeño ejército Quiero pensar Que son unos buenos 7 soldados Que están ahí Más un caballero Lo cual no es No es fácil de No se preocupen Ellos no se han dado cuenta Que estoy aquí Digo los caballeros centrales Bueno Los soldados Estos no son caballeros No tienen armadura Suficiente pesada Para contar como caballeros En esta serie de juegos Y esta es la razón Por la que necesitaba destreza Un arma excelente No se como traducirla Entonces la voy a decir Makana La makana Es algo que No existía En los otros juegos de souls Generalmente Si querías usar un martillo O alguna cosa Martilloide Por así decirlo Necesitabas que escale con fuerza Entonces los builds de destreza Como mi build Carecían de una buena fuente De hacer daño Este Estilo martillo Daño voy a decirle De golpe Oh no Te volteaste demasiado Rápido joven Yo te quería hacer el backstab Ya mate como unos buenos 7 De hecho ahorita ya no me importa si me ven Si me ven en este momento No es la cosa Este Más catastrófica No Podría ser Oh ok Voy a tener que hacer esto Oh no murciélagos No quiero lidiar con ellos En este momento Si lo puedo evitar No, no voy a pelear con murciélagos Osea son muy molestos Espero que no me hayan seguido El tiene una trompeta La pueden ver en su persona Ya no va a llamar más soldados Ya puedo pelear con calma Sin problema alguno Gracias Acabo de dar una espada muy buena De hecho Que bueno que vi las mariposas Cambiemos esto Ah si, si, si Como se me había olvidado hablar de torrent Pero vamos a hacerlo después de Después de esto Merlina nos ha dado un caballo ¿Ven ese daño inicial? Ese daño es extremadamente bueno Podría ser un... Nah Nunca le... Yo no de ser parry en estos juegos La verdad es que Tiende a ser bastante malo Sobre todo con... A ver espérame Espérame, espérame Hagamos un reset ¿Sabes? Miren como esquiva ¿No esquivaste? Eso era lo que quería hacer Super bueno Ya con el caballero muerto Ya realmente no importan las cosas Aquí en estos... Voy a decir como obeliscos Hay mapas Lo primero que puedes obtener en este campamento Es un mapa detallado de... De la zona donde estas Luego les voy a enseñar a leer cosas Importantes de este mapa Porque hay simbología Que no te explique el juego Que es importante saber Sobre todo cuando llegas a zonas nuevas Que no conoces Es importante visitar En mi opinión Las minas Es lo primero que deberías visitar Minas y túneles Generalmente son muy buenos Ah, pero también hay simbología para castillos Campamentos Cuevas Realmente el mapa hace mucho para decirte Donde están las cuevas Justo... ¡Ay! Papá Esto no fue bueno Hay tres de ustedes y uno de... Ok, que buena suerte Como que ya emparejamos las cosas ¡Uh! Los... Los que tienen martillo no son muy buenos Este... Contra... Correa Voy a decirlo así Son débiles contra Quick Attack Como en Pokémon Esta... Quería ver si me podía meter esa torre Sabía que me faltaba un perro Excelente ¿Podré subir de nivel? No estoy seguro Me gustaría tener los otros dos niveles para la Macana Porque hay algo específico que quiero mostrar De hecho, ahorita no voy a ir por luz estelar No, no es... No es algo súper necesario Lo que sí voy a hacer Es obtener esta gracia E irme a la iglesia inicial Melina va a tener cosas que decir ahorita que tengamos esta... Esta gracia ¡Oh! Estaba mal Dame destreza por favor Pero sí vamos a necesitar... La iglesia A mí siempre se me ha hecho un poco incómodo tener que regresar a la iglesia para hacer lo que quiero hacer ¿Quieres conocer a...? Voy a decirle... ¿Rena? Es como se estaba presentando Realmente no se llama Rena No, se llama Rani Ha dormido al mercante Y a su burrito Su burrito está... Está cachando mimis ¿No? Me encanta Vamos a tomarle una foto El burrito ha tomado... Le hemos tomado una foto al burrito Está hermoso... Esperen, ¿saben qué? ¿Saben qué? Voy a apagar el hub A ver, creo que era aquí ¿Dónde está el hub? Ah... Aquí está Para que la foto salga sin su... Me encantan sus burritos Amo los animales, ¿qué les puedo decir? Y este burrito es casi mexicano, entonces... Andale... Andale... Ya, ya tenemos un burrito... En nuestro álbum de fotos... Qué bello... Hola, ¿cómo está? Ah, ¿no saben qué? Qué bueno que me acordé... Me parece que podemos... No... No compré el telescopio... Oh, no... No importa, entonces... Vamos a hablar con ella ¿Qué? Ah... No nos has dejado todavía... Lo que me ha dejado... La ventana es la ventana... No me ha dejado... No me ha dejado... No me ha dejado... Pero, todo lo mismo... Aprende bien la tierra en el entretenido... ¿Cuánto tiempo será? Me pregunté... Antes de que la ventana es la ventana... De la ventana es la ventana... De los dos dedos... Que debes hacer... ¿No? Para... Sí, sí... No hay problema... Ah... Yo quería este telescopio... Pero quería otras dos cosas, de hecho... Ah... Me encantaría este, ¿no? Pero no... No lo puedo pagar... Ah... Pero sí voy a apagarte el telescopio... Nos va a servir para mostrarles cosas... Después... Ah... Pero lo que nos acaba de dar... Esta Rani... Es una manera de llamar... Espíritus... Ah... Nos dio una campana... Y un Pokémon... Les voy a mostrar... Exactamente a qué me estoy refiriendo... Ah, Melina... Hola... Ahora sí quieres hablar con nosotros... Esta pequeña aurora... Es la gracia del árbol... Esta luz... Una vez... En los ojos... De tus hermanos... Pero ahora... Es todo lo que te guía... También lo escucho... Puedes verlos, ¿no? Los rayos de gracia... Que te guían... Que te guían... A través de tu recompensa... A través de la clave... En Castel Stormvale... Es un Shardbearer... Un Demigod... Que adquirió... Un fragmento... De la clave... El Elden Ring... Si los rayos de gracia... Signalan el castillo... Entonces... El Elden Ring... Te guía... Ella dice algo muy importante... No... La... La gracia nos está guiando... Hacia el castillo... Y por lo tanto... La gracia... Espere que... Espera que tomemos... El Elden Ring... O que al menos... Lo busquemos... Y de hecho... Quiero mostrarles un poco... Todo el tema de los espíritus... Ahora que ya tenemos... Todo lo que yo quería... Realmente son solamente... Aliados... Gastas un poco de magia... Al llamarlos... Y pues... Como... Como dicen la lata... Son aliados... Pelean contigo... Sabes que a ti... A ti te voy a matar... Porque no quiero que vengan todos... Vengan chicos... Déjense venir... Tenemos unos tres perritos... Que nos van a ayudar... En el futuro... No es mi espíritus... Favorito... Pero son muy buenos... Contra algunos bosses... Como... Como atacan de manera repetida... Voces que... No estén utilizando... Armadura... Tienen que ser muy débiles... Contra los lobos... Hay... Hay mejores espíritus... Pero... Los lobos no son malos... No... Realmente no hay un espíritus malo... En el juego... Ah... Melina... ¿Qué nos vas a decir? Me... Estoy buscando... Por mi propósito... Dado a mi... Por mi madre... Dentro del árbol... Hace mucho tiempo... Por la razón... Por la que aún vivo... Fue... Y... Adiós... Cualidad... Algo... No puedo... Ver... Que no se me van... Es... Toda... No puedo ofrecer... que puede hacer es subirnos de nivel pero ella no está digamos inducida como una doncella de dedos que es realmente una funcionaria del orden dorado pero no se preocupen estos son todos temas de la historia ya muy clavados del horno para fines prácticos ella es una doncella suficientemente buena para que acabemos el juego no necesitamos otra cosa la puede hacer enojar les digo pero realmente requieres hacer muchos pasos para que ella se enoje contigo ahorita vamos a conocer a varios empisis como esta doncella que ven aquí no sé cómo traducir su título dice doncella alterada supongo se llama roderica te cuento su nombre mucho después de francia aunque chwili los brazos puedes usar los brazos y la cabeza de francia y cobas a la pinta a la pinta te voy a la pinta en este momento puedes ser un brinco si meetingas ¿Estás todos en su propio, ¿no? Y vas a ir a la casta de Stormvale. Enticado por el uno en el blanco blanco, creo. Bueno, has venido a ser uno con el espada. Bueno, eso nos hace dos peas en una pod. Pero no tengo tu coraje. Es escuro, ya sabes, tener tus brazos cortados. O los brazos. O tu cabeza. Quiero ser como todos los demás, pero estoy muy preocupada. No tengo nada pero un brazo. Oh, lo sé. ¿Puedes llevar este pequeño conmigo? El malo que merece alguien más inteligente que yo. Y los espíritus miran bastante en ti. Creo que estará feliz de tu compañía, creo. El pequeño... Rodericka nos acaba de dar mi espíritus favorito. Porque no pelea por ti. Realmente lo único que hace es quedarse parado ahí. Pero tiene mucha, mucha vida. Acabamos de recoger una semilla. Las semillas que te permiten tener más curaciones crecen en esos arbolitos chiquitos que pueden ver ahí. Es cada vez que ven un árbol dorado. Vayan hacia él, obtengan la semilla. Les va a ayudar a futuro. Por si hago multijugador, voy a cambiar un poco mis frascos. Cuando estás en multijugador, tienes la mitad de frascos. La mitad de uno es 0.5 o medio. Y eso el juego lo redondea a cero. Me gustaría tener un frasco de magia en multijugador. Entonces, al menos tengo dos frascos de magia siempre. Y el resto de mis frascos van a ser de vida. Oh dios, ¿por qué estoy perdiendo tantos frames? Eso es extraño. Aquí normalmente no hay cosas cargando, por así decirlo. O al menos no debería de haber. Entonces, me sorprende. ¿Lo voy a matar porque requiero runas? Eso, gracias, gracias por cooperar. Lo agradezco muchísimo. Ah, nos da buenas runas. Nos va a gritar, se va a alterar. Muchísimas gracias. Sabes que me encantaría esa armadura. Creo que la voy a farmear después. No es mala armadura tampoco. Y es azul. ¿Este personaje que está aquí es un comerciante? Ahorita no me interesa. No voy a hablar con él. Pero sí voy a hablar con otros NPCs que vamos a encontrar aquí. Materiales para fabricar distintos artículos. Ah, tengo que comprar los libros de recetas. ¿Este es un campamento enemigo? Ah, ¿por qué no me deja salir de mi caballo? Gracias. Muchas gracias, juego. Por comerte mis inputs. Es algo que tiende a pasar cuando tienes las cosas en la cangurera. A veces no le hace caso a tus inputs. Llevamos un speeder solo para que nos ayuden. Aquí hay un perrito. Ah, estás en la esquina. Perfecto. Ese perrito puede ser muy latoso. Tener una esquina es de gran ayuda. Oh, mis marcos. ¿Puedo generar bombas? Sí. Ahorita van a dar la potencia de las bombas. ¿Qué tal, eh? Maté a un perro y le di al caballero. Por eso no hago locum cuando uso las bombas. Me gusta situarlas en lugares extraños. Oh, no. Ayúdame, gracias. Para eso te sirven los epitirus. Son distracciones principalmente. No hacen muchísimo daño, de todos modos. Los lobos son muy frágiles. Para mi gusto. Gracias. Todavía nos hace falta un perro. Me parece. La verdad es que no estoy seguro. Honguito, gracias. Los honguitos los amo. Con eso fabricas bombas. La bomba básica que vieron que usé. Eso se fabrica con un hongo. Y una mariposa. Bueno, una mariposa de fuego que... Como el nombre lo indica. Se junta alrededor de fuego. Entonces es muy fácil de obtener. Esa bomba básica. ¿Esto qué es? ¿Esto es ruido? Ah, claro. Es una trampa de ruido para alertar a todo el campamento. Ya. Basta. Gracias. Me parece que ya acabamos con todos. Ah, no. Estaba en lo incorrecto. Estaba en lo incorrecto. Hay combate montado. No, no es de mi agrado. Pero pues existe, ¿no? Generalmente me bajo del caballo para pelear. No estoy muy cómodo peleando a caballo. Lo puedo hacer... Es muy bueno hacerlo con macanas, eh. Las macanas son armas excelentes. Para pelear a caballo. Creo que lo voy a demostrar con el siguiente jefe que nos vamos a topar. Ah, no estoy seguro si quiero matar al jefe que nos vamos a topar ahorita en este momento. Esta arma que está aquí, muy buena arma. No la voy a usar yo, pero... Oh, no. Ah, qué bueno. No quería caer y morir. Gracias. Vamos a ayudarle a un NPC que se encuentra aquí. Hola. ¿Me escuchas? ¡Me ayuden! ¡Estoy enfermo! ¡Oh, mis estrellas! Estoy muy feliz de verte. Soy Alexander. También conocido como el Iron Fist. Y como puedes ver, estoy enfermo aquí. ¡Pues, por favor! ¿Puedes ayudarme a mi de esta...? ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias a mi un buen pulido de la parte! ¡Con algo muy bonito y grande! Y yo me voy a limpiar, seguro. No te preocupes. No, 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 no necesito que despejarme. Estoy muy bien, Trina. ¡Dale todo lo que digo! ¡Muy gracias! 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 Voy a ir a la costa, donde intento mejorar mi educación en las formas de todo el mundo. Y en estos pueblos están los árboles, cerrados, cerrados, cálidos. Y en su suerte es el castillo Redmayne, en el que un festival de combate está siendo construido. He escuchado señores de estas festividades antes. ¿No la noción deja tu espalda a flotar? ¡Ja, ja, ja! Estoy a la costa, a la costa Redmayne. Que no voy a cumplir pronto. Yo juego este juego muy lento. Y yo les recomiendo que ustedes también... La verdad es que no recomiendo que vean demasiadas guías o cómo matar jefes hasta que lo intenten un par de veces. Este... Es un juego que realmente te premia por descifrar las cosas. Y cuando salgan nuevos juegos y no haya guías van a ver... Van a ver ese efecto, es buenísimo. Ahora vamos a obtener una máscara, ¿no? De entrada. Tengo que regresar a comprarle todas estas cosas porque si requiero este... No voy a decir libro de cocina. Los libros de cocina te permiten fabricar más cosas. Pero quiero la máscara para no andar con mi máscara de hierro en todos lados. Me gusta mi cabello rubio y arreglado. Muchísimas gracias. Pero de todos modos quiero algo que ponerme, ¿no? Quiero ponerme armadura propiamente. Pero pues eso va a venir después. Todavía no sé qué armadura me voy a poner con este personaje. Ya me imagino, pero esa armadura está un poquito más lejos. Nunca me había dado cuenta de cuántos NPCs hay de camino al este hasta que grabe esto. Pero hay muchísimos. No pasé por aquí, pero si... Porque este build es muy bueno peleando contra esqueletos. Tiene un arma que hace daño de... Punzante, voy a decirlo, ¿no? Estás picando. Picar un esqueleto no es lo más efectivo del mundo. Tienes que golpearlo. Tu alma regresará al árbol. En tiempo. Los rayos de oro. Lleguen a este espíritu. Bueno, este NPC, Dee, es un clérico. Y pues está cazando no muertos que matan a gente. Te advierte, ¿no? En contra de pelear contra el jefe de aquí. No es un jefe demasiado fuerte. Pero me parece que es resistente a todo lo que hago yo porque es un jefe... Voy a decir, es un esqueleto. Voy a intentarlo. Lo malo es que no tengo armas secundarias. ¡Ah! Tengo un arma de corte, perfecto. Vamos a utilizar este corte. Es mejor que usar puntuación contra esqueletos. Vamos a ver cuánto daño le hago. No tengo suficiente destreza para mi makana, desgraciadamente. Estoy trabajando hacia ello. Pero pues... Él tira suficientes runas, ¿no? Para subir el nivel un par de veces. La verdad es que en esta pelea, como se teletransporta este enemigo y tiene mucho soporte, en mi opinión... ¡Oh, no! Regresemos después. Este daño no es excelente. Les voy a mostrar una manera muy fácil de matar a este enemigo. De hecho, todos los enemigos no muertos esqueletales y cosas así, son débiles a lo que planeo hacer. Estoy pensando... ¿Cuál es la mejor manera de bajar? Les voy a mostrar la localización de... De una ceniza de guerra que es excelente. ¡Ay, tumbita! Muy bien. Las tumbas... Cuando vean un cementerio de este tipo... Vengan a ver qué hay. Son cosas excelentes. Si puedo subir de nivel una vez estaría muy bueno porque puedo usar mi... Este... Mi macana. Contra el esqueleto. De nuevo, los esqueletos extremadamente débiles. A daño de golpe. Y pues, pegarles con un martillo una macana es como la mejor idea que pueden tener. A menos de que tengan acceso a daño divino... No hay mejor cosa. Daño divino es excelente contra esqueletos. Y eso lo voy a mostrar. Voy a mostrarles eso cuando lleguemos a unas catacumbas. Ah, y también les voy a mostrar la importancia de tener un martillo. Siempre tengan un martillo. No importa que no esté muy mejorado. No importa que no esté muy mejorado. Es... Es un... Esa arte... Te da acceso a daño divino. De entrada. Y es lo que vamos a usar para matar a ese jefe. Les quiero mostrar lo excelente que es en general para eso. No tengo muchas almas, ¿verdad? ¿Tengo suficientes para subir de nivel? Me pregunto. Creo que sí. Aquí en status pueden ver cuánto necesitan para subir de nivel. Tengo 1397. Requiero 1308 almas. Lo pueden ver un poquito arriba del filo de mi espada. Subamos uno. Acabo de recoger algo que mejora mis frascos aquí en la iglesia. ¿Las iglesias tienen eso? Ahorita no requiero hablar con Melina. Ah. Sí, quiero hablar con Melina. Nada más para subir de nivel a la clásica. Ella te cuenta un poco de la historia de esta iglesia. No. 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 Pero no. 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 He se którego Cuando Melin está afuera Platica contigo cuando subes de nivel Y ahora ya puedo usar la Makana Este es un arma excelente No va a ser un arma principal Que voy a usar Es este Pero es un martillo Y acceso a un martillo es extremadamente importante Y lo voy a mostrar en este momento Y no solo eso Voy a ponerle daño divino encima Aquí en el menú de cenizas de guerra Puedo escoger un arma Y ponerle una ceniza de guerra Y en este caso Voy a dejar que Que el martillo siga usando daño físico En vez de daño divino porque no tengo mucha fe La ceniza de guerra Le da daño divino al martillo Y eso va a ser Muy muy bueno Contra nuestro enemigo Es que letal que está aquí atrás Sí, vi ese daño y dije ¿Saben qué? Para los fines de este video Quería hacerlo de una manera sencilla Que no requiera mucha habilidad En planes de este Esto es una manera muy sencilla De matar a este jefe No requiere demasiadas habilidades Así speedrunner De Elden Ring Vamos para acá Voy a mostrarles La fuerza del daño divino Cuando vean que hace eso Quítense de aquí Estos esqueletos regresan Resucitan A menos de que mueran Con cierto tipo de daño O hechizos En general el daño divino Que estoy haciendo Es suficiente para hacerlos No regresar jamás Lo voy a demostrar ahorita Con alguno de ellos Tal vez los mato de un golpe Oh, sí Y vean No regresan Su cuerpo Se ha desvanecido Por completo Vamos a poner de nuevo El daño divino Antes de que se vayan Oh, no Eso fue muy malo Oh, no Fallé Ok Tú ya estás fuera Vean ese daño Hermoso Muy, muy fácil Ahorita que Que tengo un esqueleto Qué bueno que tenemos Un esqueleto Para mostrarles cosas Ahora vamos a cambiar De arma A mi estoque Incluso a dos manos Vean el daño que le hago 41 de daño ¿No? Y si mal no recuerdo Aquí está mi martillo Es más Voy a hacerlo a una mano Para que tenga menos daño 105 de daño Más del doble No, nada más Por cambiar de tipo de daño No sé por qué cambié Justo les había dicho Que esto no es muy bueno Esta es otra manera De hacer que los esqueletos No regresen Ataquen su cuerpo Mientras se regeneran La otra Es usar daño divino Ven No regresan No se preocupen Por cómo cambio de armas Es una manera De optimizar ¿No? Las armas pesan No me gusta tener Este El peso extra De armas que no uso Una manera Que yo mitigo Ese problema Es cambiando de arma Con el menú Me memorizo Las posiciones Y cambio de arma Así No es terriblemente Complicado Yo no recomiendo Que hagan eso De que estén bien Acostumbrados al juego Pero pues ¿Qué les digo? Me van a ver hacerlo Ya es como un instinto Para mí Dee aparece Después de que matas Al jefe Y te dice Oye Estás loco ¿Qué? Nos ha ofrecido presentarnos a su jefe, vamos a decirle que sea He marcado la locación para ti, de una puerta hidden, te llevará a Gurranc, el clérigo de la bestia Sending Gate, aquí junto a la iglesia de Marika que hemos visitado antes Hay un teletransportador y lo vamos a usar ahorita Vamos a conocer a Gurranc, Gurranc es un personaje importante para clérigos y es la razón por la que voy directo a él ahorita Porque mientras más le das algo que se llama raíz de la muerte, death root Este item que está aquí, que siempre que mates un jefe asociado a cierta parte de la historia de Elden Ring Te van a dar este tipo de raíces, principalmente no muertos Gente que, o como le dice D, gente que vive en la muerte Nosotros técnicamente somos no muertos, porque el árbol no nos permite morir Recicla nuestra alma y reconstruye nuestro cuerpo cada vez que morimos Pero... La gente que vive en los no muertos propiamente, los esqueletos y zombies, cosas de ese tipo Esa clase de no muertos están fuera de ese ciclo, no regresan al árbol para ser reciclados Y por eso se llaman aquellos que viven en muerte Es la razón, historia, por la que existen estos enemigos Algo que debería de recoger, les quiero mostrar Específicamente, bueno, esta cuevita a la que entré me dio un talismán Para que mi aguante se recupere más rápido Pero hay otra cosa aquí, que me gustaría mostrarles Hay un libro de cocina cerca Y es un libro de cocina extremadamente importante Sobre todo para unos bosses que les voy a mostrar ya más tarde en el playthrough De la partida, digo Perdón, voy a tratar de no ser muy pocho Disculpenme No quiero sonar así como que, ay, es que muy fresa, ¿no? Pero les voy a contar la razón de mi poches Yo toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero un buen cacho de mi vida La he pasado en Estados Unidos Si me han escuchado hablar inglés y Si me han dicho, ah, ¿dónde tomaste clases? Todo, no, no tomé clases, este Fui de niño Trabajé ahí mucho tiempo, estudié ahí También mucho tiempo Entonces, este, cuando jugué estos juegos Los jugué originalmente en inglés también Y los mantengo en inglés En mi directo de Twitch Hablo en inglés muchas veces Porque muchos amigos que tengo ahí Pues los conocí de Estados Unidos, ¿no? Me los... Yo cuando regresé a México ya, ah, eran mis amigos Venían al... Al directo Entonces, este... Ese directo es bilingüe, por así decirlo El lenguaje que escojo depende de mi humor ese día Pero mi poches es directamente proporcional al tiempo que he pasado en Estados Unidos Hay muchas palabras que aprendí en inglés y no aprendí en español hasta después en mi vida Entonces, este, me van a escuchar decir así como... Luchar con este instinto Ya no es tan malo, ¿no? O sea, ya he echado ganas a... A poder hablar español puro Porque no me gusta pochear, les voy a ser sincero No me gusta mezclar los lenguajes de esa manera Pero si hay palabras, sobre todo palabras muy clavadas, ¿no? Yo no sabía que, este... Los pernos, esa palabra la aprendí hoy Porque dije, este, si voy a hablar de ballestas ¿Cómo les voy a decir que se mete un volt? ¿Cómo se dice volt? En español, ¿no? Y la tuve que buscar Perno, ¿no? Y es una de esas palabras que... Que de nuevo, ¿no? Por haber estado en exposición en inglés desde... Desde niño, bueno, desde más joven con estos juegos Estos juegos no son tan viejos, este... Yo ya estaba en la universidad cuando salió Demon's Souls Que es cuando jugué ese juego Pero bueno, esas palabras, además de... Como de fantasía o de... O medievales, ¿no? Los aprendí por estos juegos y... Y pues... Me ha costado trabajo traducir De hecho, hice una partida en español De Elden Ring en algún momento Para aprender cómo traducían ciertas cosas Y hay unas traducciones... Excelentes, y qué bueno que estamos en esta iglesia Porque no platiqué de una cosa que recogimos, este... Y es buen momento de platicar de ella En esta iglesia, la tercera iglesia de Marika Que está aquí al este... De la zona inicial Recoges algo que se llama la Cataplasma Asombrosa O el Mixed Physics La Cataplasma Asombrosa es... Un consumible que se regenera al igual que tus, este... Que tus curaciones Como pueden ver, ahorita no hace nada En lo absoluto, así como... No causa ningún efecto, ¿no? Pero lo importante de la Cataplasma Asombrosa Es que tú le puedes mezclar ingredientes No tienen que ser dos ingredientes Ahorita solo tengo uno Este ingrediente dice que me recupero la mitad del HP, ¿no? Y... Les voy a mostrar el efecto ¿Me podría hacer daño yo mismo? ¿O voy a tener que usar enojar al gigante que está aquí? Vamos a ver... Esta Cataplasma... El efecto básico de curarte la mitad de tu vida A ver, ven... Ah... Hazme daño, por favor Solo un poco No requiero que me mates Uff, ok Muchas gracias Hasta luego Ah, ya estoy dañado, ¿no? Y les voy a mostrar el efecto básico de la Cataplasma Que es lo mismo que tus curaciones El... Es una curación de la mitad de tu vida No, de sorprender lo decía en la lata, ¿no? Pero le puedes meter más efectos Como... Un pequeño impulso a tu fuerza O a tu destreza O a tu daño físico Bueno, no, 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 olvídalo Daño físico no existe Daño mágico, daño divino, daño de fuego Entonces distintos builds Específicamente... Ah... Requieren distintos componentes de la Cataplasma Para sacar todo su potencial Mi mago en Elden Ring requiere dos ingredientes Ehm... Daño mágico Y... Ehm... No consumir... Magia No consumir mente O concentración Durante su magia ¿No? Y ese es el efecto de la Cataplasma Que de nuevo en inglés es Mixed Physics Escrito de una manera muy extraña Realmente me imagino que es algo así como de alquimia Que sacaron en algún momento Pero la verdad es que esta palabra me hizo muy feliz Cuando vi la traducción porque me encanta La Cataplasma asombrosa Es... La mejor traducción que he escuchado en mi vida La amo ¿Sabes? Tenemos muchas almas No quiero subir mi destreza en este momento Lo que quiero hacer es comprar un par de cosas Para este personaje Voy a aventurarme Esta zona del norte Del país Para así decirlo Pero no voy a descansar en ninguna gracia Solamente voy a comprar lo que tengo Lo que quiero Y me voy a ir La razón es Que... Si tu te mueves de la zona básica del juego Sobre todo al norte Si tu te mueves al norte Muchos personajes Van a viajar Y... Y sus historias Van a... Van a desarrollarse Y como no he hecho Muchas cosas con estos personajes Este... Yo no quiero que se vayan No... No quiero desarrollar su... Su historia todavía Si no te importan las historias de los personajes O los... Los trofeos O demás cosas que te puedan dar Al final de sus historias Este... No importa si descansas en gracias Al norte de este... De esta zona básica Antes de hacer esas cosas Yo lo estoy haciendo porque a mi me interesa mostrarles Las historias de estos personajes Entonces este... No voy a permitir que viajen en este momento ¿No? Sobre todo hay un NPC específico Que es muy interesante Que se mueve al norte de Liurnia Una vez que descansas aquí Y... Y yo no quiero que pase eso De hecho hay dos Ahora que lo estoy pensando Específicamente Que quiero mantener En la... En la zona... Del inicio del juego Y disculpen si me escuchen... Dudar Ahora he dado la confesión La duda Iba a decir la zona starter Es que estoy traduciendo Y es raro ¿No? De nuevo Lo sé Yo... Nací y crecí buena parte en México Pero estar... Este... También estar buena parte en Estados Unidos Este... Le hace daño a tu cerebro ¿No? En más de este... En más de un aspecto Si me ven dudar en una palabra Estoy haciendo eso Y se los voy a contar supongo Es la primera vez que lo cuento en un video O en un directo o algo así Confesado ¿No? Que... No, no, no voy a ir a la tumba No, no, perdón Quiero comprar dos cosas Porque les quiero mostrar la potencia de... De... De un artículo fabricado No... No... Entonces... Más de más de más de más de más de cada uno Es verdad, este personaje solamente te... Enseña tres... Hechizos Pero hay uno que me gusta muchísimo Se llama Luz Estelar Luz Estelar es este... El mejor hechizo del mundo Me encanta la... Es luz Realmente no te está haciendo nada Así que ustedes no tienen que ir al norte Si no requieren Luz Estelar Voy a comprar otra cosa Más que nada para mostrárselas a ustedes Un efecto específico Que te permite matar a cierto tipo de enemigos De una manera muy muy fácil Quiero comprar un libro de cocina Son unos cuchillos mágicos Que yo amo Y que este personaje va a poder usar De una manera muy efectiva Porque escalan con destreza Y con inteligencia Que son los dos stats de daño Que vamos a tener Me acabo de dar cuenta que requiero Un stat más de inteligencia Para poder utilizar lo que... Un nivel más de inteligencia Sí, sí, sí Pero no es un NPC importante Oh, esto es caro Muy caro Oh, no Bueno, voy a comprar uno de estos Voy a adelantarme Ni modo Bueno, vamos a ver si lo puedo pagar Tal vez lo puedo pagar Con todas las... Tumbas que asalté Ándale Sí, sí, sí Por favor, dame esto Excelente Ah, está viniendo esto a 200 No voy a comprar más cosas Para no adelantarme a la progresión He estado... Ya fue suficiente con comprar esa roca No voy a descansar en gracias De nuevo Para no romper Las historias de algunos personajes Que están aquí Lo que voy a hacer Es subir un punto de inteligencia Y vamos con el clérigo bestia Después de estar con el clérigo bestia Les voy a mostrar otros NPCs No estoy seguro Que sea en esta sección En este video Quiero que se mantengan como... En el largo Más o menos de una hora Pero ya vi que estoy a una hora cuarenta Entonces sí es bueno Sí es buen momento de detenerse En esta grabación ¿Qué iba a hacer? Ah, voy a memorizar un hechizo Por favor Luz estelar Y quiero un nivel Un nivel de inteligencia Oh, no Tengo solo 600 runas Emparcame Perfecto Toda esta asaltatumbas que he hecho Les voy a mostrar luz estelar No es más que una antorcha Se mantiene bastante tiempo Arriba de tu cabeza Tiene un color muy bonito Que a mí me gusta mucho Ahorita que veo que tengo bastantes runas Este... Voy a comprar Sí, vamos con algunos mercantes Este mercante que está después del puente A mí me gusta mucho Porque te vende piedras Para mejorar tus armas Entonces, este... Los últimos 20 minutos De esta grabación Los voy a gastar En la mesa redonda Principalmente Pero también quiero comprar ¡Ah! Quiero dos, por favor ¿Dónde estás? ¡Uh! Mi hábito de hacer las cosas No mientras me muevo Nunca se va a quitar Hola, hola, hola Si no te preocupes Este, quiero un jarrón Estas piedras Para mejorar mis armas Y este libro Ellos también venden Estas... Estos tips Por así decirlo Que te explican Cómo matar enemigos Dónde hay ciertas cosas Este... Incluso Kale El primer mercante Vende de estos... De estos libritos Extremadamente importante En general Recomiendo muchísimo Que compren Todos los libros De cocina Que encuentren Aunque de inmediato No los puedan usar Otro libro de cocina Que recogí En las tumbas De hecho Es este libro De cocina De Fevor Este libro de cocina Es este... Te permite crear Jarrones Que echan a dormir A los enemigos Un efecto Extremadamente útil Por ahorita No voy a hacer Nada de eso Voy a mantenerlo Hasta que llegue A los bosses Donde realmente Los bosses Los jefes Donde realmente Tengas que hacer eso Pues vamos A la mesa redonda A la mesa redonda Si no han jugado El juego O no han Este... Bueno Supongo que no has Jugado el juego Si estás viendo Este video Pero tal vez Si conoces esto Es digamos La base principal Donde hay Herreros Hay maestros Personajes que te enseñan Hechizos Hay mercantes Comerciantes Perdón Y es donde Vas a hacer La mayoría De la progresión De tu personaje Incluso Hay un personaje Que va a mejorar Tus spittirus Ahorita la mesa redonda Va a estar un poco vacía ¿No? Pero Uno inicia aquí Y para llegar A la mesa redonda Tienes que hacer Una de varias cosas Una es Salir de De la zona inicial Llamada Limgrit Que Por ejemplo Descansar En alguna de estas Gracias Que están aquí Hubiera Hubiera hecho Que yo me vaya A la mesa redonda Ahorita voy a ir A la mesa redonda Porque estoy Tan lejos De la zona inicial Que ya va a decir El juego Ya es hora De que vayas A la mesa redonda No vamos No vamos a usar Esto todavía Y la otra Es Matar Y descansar En la gracia Del jefe inicial De este castillo Que está aquí Marcado Aquí En este pequeño puente Hay un jefe Que te va a detener Es un jefe Bastante difícil Sobre todo Para principiantes Yo no lo puedo Matar fácilmente Y La verdad es Que espero A hacer varias cosas En el En el juego Este juego Está diseñado Para que explores Este jefe Yo opino Que lo hicieron Muy fuerte Para que te vayas A cualquier otro lado A explorar Matar otras cosas Más débiles Y regresar después Pero bueno Finalmente Ahorita vamos a obtener A la mesa redonda Nada más Por alejarnos Suficiente De la zona inicial Pero primero Vamos a platicar Con el clérigo bestia I smell it Death Feeding me Tarnished Y como dice su nombre El clérigo bestia Nos da cosas Nos acaba de dar Un talismán Este talismán De bestia Que yo no voy A poder usar Pero es El talismán Si vas a usar Un Un personaje De fuerza Mezclado Con Fe Mientras Mientras más Raíz muerta Le alimentes A él Más Milagros O encantaciones Te va a dar Para poder usar Con tu personaje De fe Generalmente Esto es todo Lo que vas a necesitar Con tu personaje Pero Todos Todos los personajes Se benefician De platicar con él Porque al final De su Historia Una vez que tú Le entregas Todas las raíces Que hay en el juego Y no son tantas Son 10 Te da Una piedra Para mejorar Tu arma La mejor piedra Que existe en el juego Y de esas Hay contadas Entonces él es Una fuente importante De estas piedras Yo les voy a decir Donde están esas piedras Y con que personajes Hablar Y este es uno de ellos Antes de ir A la zona final Del juego Básicamente Si Si hay que quemar Algo importante Es lo que les estoy diciendo Sin espoilear Demasiado Antes de quemar Algo importante Hagan Lo que tengan Que hacer Con el clérigo El clérigo Les va a dar Este material Para mejorar Sus armas Y luego Ya van a poder Avanzar al juego Y no perderse De ese material Porque el clérigo Es importante Para la historia Y pues van a suceder Varias cosas Y pues ahora A la mesa redonda Lo dije Y no fuimos A la mesa redonda Ahora si A la mesa redonda ¿Verdad? ¿Verdad? Como solo pretendía, hay solo una otra cosa que puedo hacer para ofrecerles a ti. Puedo llevarte a la sala de tabla, en el lugar de los campeones, guiados por la gracia. Muy bien, déjame la mano en ti, por solo un momento. Esta es la mesa redonda, supongo que yo lo traduciría como Hold. Debí de haberme preparado mejor, ¿verdad? Voy a decirle la mesa redonda. La fortaleza de la mesa redonda, supongo. La mejor manera de decirlo. Aquí hay varios personajes. Nunca me acuerdo de tu nombre. No, pero aquí está Gideon. Seguramente lo vieron en la introducción, en la cinemática de la introducción. Gideon tiene muchas orejas en su cuerpo. Ven que su barba es de orejas. Tiene orejas aquí en todos lados. La idea es que él escucha y ve todo. De hecho, por eso los ojos en su casco. Hay más orejas que ojos, pero hay ojos ahí en su abdomen. De hecho, ahora que lo pienso, sí hay bastantes ojos. Está lleno de orejas y ojos porque él ve y escucha todo. Es aquel que lo sabe todo, Gideon. Pero no es verdad, es realmente más fama que realidad. Pero él es el personaje expositor del juego. Ahorita no te va a decir mucho porque no confía en ti. No piensa que eres capaz. De hecho, él nunca va a confiar en ti. Pero es un convenciero. En el sentido de que si le conviene que tú sepas algo, te lo va a contar. Entonces él te va a exponer cosas. Y vamos a platicar con él una vez para que nos diga que no valemos nada. No. 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 No valemos nada en lo absoluto. Y les voy a contar de los NPCs. A Dee ya lo conocimos. Él no llega a la mesa redonda hasta que platicas con él junto a la villa de los muertos. Donde matamos al jefe con la lanchita. Que a mí me encanta que está basado en Caronte. Pero no me voy a meter con demasiado lore en este momento. Pero cuando matamos a Caronte, justamente estamos... Y Dee nos dice que hay que conocer a la bestia. Él se mueve aquí. Porque él termina siendo un comerciante de encantaciones fundamentalistas. Las encantaciones fundamentalistas son para personajes que están mezclando fe e inteligencia. No son extremadamente buenas en mi experiencia. Pero pues es algo que generalmente no permite que los no muertos revivan. Él es un cazador de no muertos. Aquellos que viven en la muerte principalmente. Y sus encantaciones están hechas para matar a esos enemigos. Ustedes conociste a Garank, creo. Entonces, debido a nuestras propias compartidas. Somos ahora comandos en armas. Creo que has ganado esto. El poder de la orden de oro. Para ayudar a los que vivan en la muerte. El primero vende estas dos encantaciones. La... Le voy a decirle de... La lit... Litany of Propiedad. O... Voy a decirle muerte propia. Así como dice el nombre. Muerte propia. Causa muerte propia de aquellos que viven en la muerte. Y... El filo. Voy a decirle... La hoja. ¡Ándale! La hoja. La hoja del orden. Es del orden dorado. Que ya hemos platicado de la orden dorada. Esta religión. Él es un fundamentalista de esta religión. Él es de lo más religioso que puedes encontrar en este juego. Es extremadamente fiel. A dicha iglesia. Y estar... Esta encantación también está hecha. Para matar a aquellos que viven en muerte. Este hombre es el clérico. Él debe enseñar encantaciones básicas. Más que nada... Tiene tres cosas. Guardia contra ciertos elementos. Piromancias. Y curaciones. Oh. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corrin. A man of the cloth. I teach incantations. The strength granted us by the two fingers. And explore the secrets of the Golden Order. So that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of Greece. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well... What do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? How can you see? Two curations. Protección contra veneno. Magia. Fuego. This is an incantation that only empuja, no hace daño. It's defensiva 100%. And two piromancias. Cacha flama. Cacha la flama, por así decirlo. Haces un chasquido y lanzas una flama en frente de ti. It's extremely fast for an incantation. The incantations are lentas. Esta es la encantación por excelencia en multijugador. Y esta es una bola de fuego. Realmente no es nada mucho más emocionante que eso. May the golden order shine through you. Este otro personaje realmente no hace nada muy interesante. Siempre se me olvida su nombre. Creo que es Dialos. Pero... Pueden ver por su armadura, no? Que claramente no es este... Por ejemplo, como el clérigo que está aquí, no? El... El no tiene dinero en lo absoluto, no? Pero este... Este hombre que está aquí... Claramente un noble. Complexión pálida. No? Con cabello cuidado. No puedes ver las manos, pero el mismo después en la historia se... Se queja de sus manos. No le gustan sus manos, este... Lisas y... Como le dice, débiles. Una mano que nunca ha trabajado en el campo en su vida. Ah, hola. Tienes que ser nuevo aquí. Yo soy... Bueno... Me llamé Dialos. La honor de la casa de la una... Tiene poco importancia en estas tierras. Por ejemplo... ¿Has conocido a una joven llamada Lanya en tus viajes? Ella es mi serventa. Pero fecola es el viento. Tienes los ojos de ella por solo un momento... Y ella es buena como se ha ido. Si la encuentras... Por favor, asegúrate de decirme. De hecho, ¿qué quieres? Generalmente lo pongo aquí. Porque lo uso mucho. De hecho, he hecho sesiones multijugadores donde... Hago el que quieres y la otra persona se pone atrás de mí y estamos recargados uno contra el otro. Es excelente. Y nunca me comuniqué con ellos para coordinarlo, sino que ya lo tenían listo. Y esto es un comerciante. Este comerciante te da varias cosas. Estos son artículos de multijugador que no voy a comprar ahorita. Te da espadas. En el sentido de... Estas son llaves. Que van a ver varias cosas secretas. Armas específicas. Una daga. Una espada. Un rapier. Es un stocker realmente esto. Ahorita yo estoy usando un stocker más largo que este. Está más especificado a ataques directos. Este es más para ataques críticos. Como... Voy a decir ataques por la espalda. O ripost. Ese no es pochismo. Ese es Francis. Entonces se vale decirlo. Sable. Hacha. Mazo. Una lanza. Todas las armas básicas están aquí. Incluyendo un escudo y un sello para que hagas tus encantaciones. Lo que no hay aquí si se han dado cuenta. No hemos hablado de inteligencia. En... De hecho ni siquiera hay catalizadores en esta tienda. O báculos. Y no hay ningún personaje aquí que te enseñe magia. Eso lo vamos a encontrar en otro lado. Y eso va a ser la siguiente sesión. Con eso voy a iniciar. Con... Selen. El siguiente personaje. Selen vive... Quiero pensar... Estoy viendo la geografía. Si está aquí en esta zona. La voy a marcar de nuevo. De hecho la voy a marcar con algo más preciso. Ahí está. Para que... Aquí hay una persona. Me voy a acordar. Lo bueno del mapa de Elder Ring te permite marcar las cosas. De hecho hay varias cosas que les quiero mostrar a ustedes. Y de hecho que bueno que platicamos con el mapa. Estos hoyitos que ven así. Estas son minas. Entonces te vamos a marcar esta. Se las voy a mostrar en la siguiente sesión. Con una lección importante de tipos de daño. Entonces son estas tres cosas. Creo que ya acabamos de hablar con los distintos personajes de la mesa redonda. Salvo el herrero. Pero el herrero... No sé si voy a platicar con el ahorita. Si te soy sincero. El herrero y Fia. Esos vamos a dejarlos para la siguiente sesión. Y... Aquí hay algo importante. Para aquellos que son vanidosos. Este es el espejo. En el espejo puedes cambiar tu apariencia. No lo vamos a hacer. En este momento. Pero... Aquí si quieren cambiar su apariencia. Su cabello, lo que sea. Este es el lugar para hacerlo. Y curiosamente está junto a Fia. Si pusieron atención en la cinemática inicial. Ella es Fia. La compañera de tu lecho de muerte. Bueno, de lechos de muerte supongo. No voy a dejar que yo lo explique. Pero ella se acuesta con... Aquellos que están cercanos a la muerte. Para absorber su vida vital. Su energía vital, voy a decirlo así. Y es lo que hace ella. Ella absorbe tu energía vital si se lo permites. No lo hace en contra de tu voluntad. Se lo tienes que permitir. Ella es muy clara diciendo eso. Ella te dice... Voy a absorber tu energía vital. Lo dice de una manera más poética, ¿no? Pero... Es clarísimo que lo va a hacer. Eso va a bajar un poco tu vida. De manera... Más o menos permanente. No es permanente. Puedes hacer algo... Muy sencillo para recuperar tu vida. Y requiere... Cero segundos. Voy a decir diez segundos para hacerlo. Ella misma te lo explica. ¿Qué debes hacer para recuperar tu vida? En general, este... Mucha gente no le pone atención. Nada más le dice que sí a todo. Y de repente... Este... Resulta que tienen menos vida de lo que deberían. Y no lo sabían, ¿no? Pero solamente para que sepan abrazar a Fía. Es... Es lo que causa. Es reversible. Pero... De todos modos... Este... Para que sepan a qué nos metemos. Y este hombre... Que está aquí. Este... Híbrido, voy a decirle. Esta quimera. Es un herrero. Está atado al moro, sí. Es un esclavo también. Hay más cosas que decir de la mesa redonda. Vamos a hablar con los... Con los personajes que están ahí después. Se van a mover más personajes aquí. Con el tiempo. Y... Aquí abajo... Hay algo que no quiero tratar en este momento. Es algo bastante fuerte. Como pueden ver... Hay mucha sangre allá abajo. Esa sangre es exactamente lo que están pensando. Son gente muerta. En otros mundos. Y justo de esto seguro lo advierte. Adelante. Hay algo preciso allá abajo. Sí, sí. Ja, 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 ja. Enemigo débil adelante. No es débil. Pero si hay manera de matarlo fácilmente. Y es lo que vamos a hacer la siguiente vez. Pero para eso... Necesito... Hacer algo específico con mi makana. Y les voy a mostrar lo fácil que puede ser matar a ese... A ese enemigo que está ahí. Solamente hay que tener... Digamos este... La preparación correcta. ¿No? Ni siquiera tienes que subir de nivel. Ni mejorar tus armas. Ni nada de esas cosas. Entonces... La idea es no permitir que ataque. Pero débil no es. Si peleas con él propiamente. Por así decirlo. Sin tratar de explotar su inteligencia artificial. Es un enemigo bastante fuerte. Que es lo que yo hice en mi primera... En mi primera partida. Pero ahora que ya sé cómo matarlo fácilmente. Es lo que hago. Y pues... Por ahorita es todo lo que... Lo que voy a hacer en la mesa redonda. Entonces... La siguiente sesión... Lo que voy a hacer es... Este... Terminar con los personajes de aquí de la mesa redonda. Y... Pues... Visitar una mina. Una cueva. Que aquí es importante. Y a Selen. El personaje que nos va a enseñar magia. En general. Por ahorita... Estoy muy contento con los hechizos que conocemos. Y de hecho... Nuestra fuerza... Nuestra fuerza, destreza e inteligencia... Están a un nivel muy manejable. Para lo que estoy haciendo ahorita. Entonces no voy a subir eso. Voy a subir vida y aguante. Vida y aguante. Es todo lo que necesitamos... Ahorita. Entonces... Este... Es lo que vamos a hacer. Y es lo que se me olvidó decirles. De hecho... En toda la sesión... De los... Este... De las cosas que deberían de subir. Son su... Su vida... Y su aguante. De lo más importante para poder sobrevivir. En Elden Ring. Y ya después se preocupan de sus stats de daño. Pero bueno... Por ahorita... Vamos a despedirnos. ¿Cómo nos despedimos? ¿Eh? Vamos a hacer esto. A pesar de que dice bienvenida... Esta va a ser nuestra despedida por ahorita. Supongo que sí hay una despedida, ¿no? Aquí... Este... Ándale, ándale. Aquí hay una despedida. Eh... ¿Qué tal? Eso fue más un saludo, chica. Pero bueno... No importa. Suerte. Y nos vemos... Hasta la próxima.